Comenzamos por picar los ingredientes, picamos en tiras la cebolla, el chile jalapeño en pedacitos pequeños, el tomate en cubos y el cilantro o culantro finamente. Mezclamos bien estos ingredientes junto con jugo de limón y dejamos reposar mientras preparamos los camarones. Los cortamos en el tamaño de preferencia y los dejamos reposar junto con más limón por 30 minutos como mínimo. Pasado el tiempo agregan los camarones, un poquito de azúcar para contrarrestar la acidez de limón, pimienta negra y sal. Y este último ingrediente les va a asombrar pero se los recomiendo. Es agregar gaseosa pero de un color claro como Sprite o Ginger Ale. Una completa delicia.